Bueno, vamos a probar aquí la barbacoa que me regaló mi amigo Pero con este aceite no hay que echar de oliva Eso es para limpiarla primero A ver si va a explotar la botella A ver si explota esto Vamos a ver, vamos a ver qué pasa aquí Mechero Ah, yo mechero lo tengo, otra cosa El no fumar es lo que tiene Me echamos aceite por encima Esto está muy inclinado Esto se abre Y no me sale Hasta que no salga el aire Y aire, a ver si va a explotar esto Esto no se prende Ya está Ya está prendido, ya está prendido Ostras, está ardiendo Este no Está prendido El del medio no El del medio no El del medio sí El otro no tiene Ostras tío Ya calienta Le echamos aceite O vino Pero primero la limpiamos con aceite barata Luego le echamos la buena Echamos aceite El vino Primero la limpiamos con la barata Y luego le echamos la buena Si esta es más cara ya que la de oliva La barata de iras Si esto es más caro que la de oliva Echa un poco y que limpiemos Vamos a limpiar la torbilla Esto es desengrasante Esto es desengrasante Esto se desengrasa Es mejor que nunca ha hecho panceta Ahora, ahora Si es que no te enteras Saca el chuletón ¿Verdad cómo se desengrasa? La goma se la has puesto nueva Está todo nueva La estamos estrenando ahora mismo Pencho Vamos a ser los primeros Que vamos a probar aquí Está limpia Que mira Sale nada más el color del aceite No, todo ha sido No, lo he limpiado antes Ya otra vez Está bueno Eso es igual Esto ya Estas placas se tienen que calentar Deja un rato Lo que lo limpia son los kilos de carne Ostras, que temperatura mete esto Un poco rato Aquí está super caliente Y aquí no Esto no funciona bien Sí, porque está Un poco más allá Está bien Está bien Está bien Dale y carrete Se está ardiendo todo Ay, se mete aquí esto No vamos a hacer publicidad El aceite barata Que no paga nada Saca el aceite buena Que nos han traído de Murcia Mira, ya verá Sácanos el aceite buena Porque si no Esa sí que es aceite buena Murciana Murciana era la Dina Aceite de calidad Ecológica Eso, el aceite de oliva De verdad Villa dorada De verdad Villa en extra Sí, esto ya está todo caliente Sí, verdad Sí Venga Hamburguesa o tocino ¿Qué echamos? Un poco de todo ¿No? No coge aquí Eso se pone ahí Ahí ¿Qué le echamos? Ya sabéis Si no hay lomo Tocino como Aquí sí que se echa Lo que hay que echar Vamos a probar Un cacho de estos Ya va calentando ¿Cómo calienta esto, macho? Fíjate Y una pedazo de chapa De un milímetro La vamos a estrenar ahora Mira qué color Mira aquí está el pecho material ¿Esto qué es? Chorizo ¿Me cortas un dedo? ¿Este me cortas un dedo? Mira cómo retralla Acerca ya para acá No tengas miedo Acerca cámara Mira cómo retralla Ya va retrallando Ya va retrallando aquí Mira cómo suena Dios, cómo pita Y eso que te va a estar bien caliente Espérate un rato Esto lo tienes muy inclinado Cocinilla Se nos están Se nos quentan Los pajos resbalando Tú, tú, tú Ponte aquí Es que tenemos el asador Tira para acá Asador Hay que hacer así Hay que hacer así Ah, mira El que ha estudiado Es que el que ha estudiado Sabe Mira cómo los corta Espera Me podrá enseñar Me podrá enseñar Partir con la leña Pero para esto no Esto es como capando Un cochino Mira los cortes Va a ir capando Un cochino Oye la espátula Hijo Busca espátula Una pala Ya empieza a oler Esto ya Esto ya autóctono Va cogiendo color Campero No, pero ahí hay de todo Más grande Y todo Ahí tenemos El profesional Porque no quiero que te pierda Tenemos aquí El profesional Sobre todo Para comer No, este es el que sabe Este es el que sabe Aquí ya lo veo Como un crinamos Tiene que rachar Los bichos por medio No pasa nada Se los inclina Para adelante Las carnes Se pone inajilo Ostras Como retralla eso Macho Madrita mía Tencho Por eso que Ya sabemos Que es el primer Aseo que hace la planta Así que Mirad que bien las colocamos No están aquí Kilos de carne ¿Tenemos un torre de aceite? O No te decís No te decís Que la que tú quieras Aceite buena Aceite buena Para quitar Sal tiene un poquillo Sí, sal tenemos Para que hay sal Tengo hasta sal Hasta de las cabras Y sal de las cabras Y sal de los malos ¿Tenemos sal? ¿Ya está aceite? Y nueve lo tenemos Pero sal La cara salta Tenemos por sal Mira a ver Y tú que no es el que sabe ¿Qué hacemos con la sal? Coño, pues echársela Echársela tú Que ve que sabe Parte por aquí Este por aquí Se la sujeta aquí El mandillo Ostras, cómo funciona La barbacoa Lo que tú decías Tú sabes mejor que la lumbre Rápido y limpio Bueno, limpio no sé Pero rápido sí que es verdad La primera salta Hacemos en esta bicha Fuerte y vuelta Fuerte y vuelta Espérate, pecho Que para tarde viene más gente Que está mostrando los cazadores Sí, pero Ah, que la vas a rellenar Rellena, rellena Un poquillo ¿Cómo huele? ¡Yep! ¡Yep! ¡Ay! A mostrón una mejilla para allá Fernando, Fernando, a coloca, a coloca Que entre, que entre Mira cómo se pone este lector ¿Qué tal? Mira cómo se pone este lector ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para mañana es que está con una matanza tremenda Para mañana está la gente Uno es de Montería y otro en la matanza Nosotros estamos calentando Nosotros somos neutrales Nosotros estamos haciendo buca Mira qué color Ostras, qué color tiene este aceite Escucha, está en un Mira, no hay para ir Un vaso más pequeño Para echar el aceite Vaya, vaya ¿Cómo funciona la barbacoa De mi amigo? ¿Cómo funciona la barbacoa? ¿La barbacoa funciona bien Aliento para meter? Lo que no tiene la cosa Es que está bien 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 Claro, pero habrá que sacar Para acá la mesa grande Hola ¿Si alguno quiere sin sal, decirlo? Pues yo heinamos ahí El santo ¿Alguno queréis ¿Alguno queréis sal? Estas morcidas Te comen así con las opciones Hasta bien Hasta 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 No Está Si Un dinero No Son Holy Money Son Muchachos Es maquina Con las garras Es que Es Este ha snaps pe jabón Porify Clar Acá Todo Otra, como sabes, pone el cartón, mira el pariente, para no haber estudiado, y encima le pones un cartón debajo, este es el punto que le compras el tegrano de barbacoa, mira, esto es con el monje aquí, pero bueno, pues ahora vemos el resultado. Gracias por ver el video.